La transformación de tu futuro comienza ahora. ¿Qué consejos les puedes dar a los que van empezando y tanto los veteranos también, para que se preparen bien, analicen bien? Lo más importante es, haz tu tarea primero. Ver bien todas las fotos, ver el video, hablarle a la compañía. No compres algo que no estés seguro que quieras comprar. Asegúrate que estés 100% satisfecho, porque muchas veces empiezan a clickear y la adrenalina y pum, pum, pum. Si alguien quiere empezar a hacer esto y ganar dinero, números, y una vez que pases, ya no apuestes. Yo he visto que ya hay más demanda también en países de Latinoamérica. Esos países, ¿tú cómo los ves? ¿Te estás preparando para igual ya manejarte más para atender esos mercados? Nosotros nos queremos mover más y más para Sudamérica y México, porque tenemos esa fortaleza, se podría decir, de los múltiples idiomas y de estar cerquita de la frontera y saber cómo está la conexión de la movida de importación y todo eso. Ahorita con la evolución, porque siento yo que el mercado de la maquinaria ya cambió, ya cambió y ¿para dónde va? Es más y más virtual. Por lo de la pandemia ya tuvimos nuestra primera subasta 100% virtual, así como lo veo aquí, no más que sin gente acá. Las compañías grandes, por ejemplo, las que nos llevan la maquinaria para vender, ellos ya no quieren usar ninguna otra plataforma más que la subasta, porque por medio de toda la mercadoteña y todo, podemos juntar una audiencia muy grande. La maquinaria siempre se va a usar, se gasta, se compra la maquinaria, siempre hay construcción, siempre, 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 siempre hay construcción. Si no, en un lado, en otro. La mayoría de la gente viene a la subasta porque es divertido. La transformación de tu futuro comienza ahora. Soy Justin Ritchie and let the hunting begin.